Después de haber conocido ya el destino que tuvieron estas personas a bordo de este sumergible, vamos a revisar las altas temperaturas en la República Mexicana por la tercera onda de calor que se abate sobre la República Mexicana y que ha provocado ya personas fallecidas, aunque alguien diga que no es cierto. Este jueves 19 entidades alcanzarían 40 y 50 grados Celsius según el Servicio Meteorológico Nacional. Los estados de la República con mayor temperatura son Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, además Sonora, Tabasco, Tamaulipas, donde las temperaturas han registrado 45 grados a la sombra. Mientras tanto el presidente de México Andrés Manuel López Obrador garantizó que a pesar del aumento del consumo de energía eléctrica por la ola de calor, nadie se quedará sin luz. L educated oros croquisita por la ola de calor ola. Aort Clara